Creo que no exagero demasiado si digo que efectivamente el mundo del fútbol está en shock precisamente por la filtración de The Objective acerca de los audios que Rubiales mandaba a Ceferin de la conversación que mantenían, que además era anunciada ayer en COPE que hoy iba a salir precisamente esa bomba y que en definitiva yo creo que deja pues al mundo del fútbol muy retratado, pero no al fútbol en sí, sino al establishment, ¿vale? Así que vamos un poco por partes, os voy a poner primero cómo lo anunciaban o cómo se anunciaba, cómo lo decían sin ningún género de dudas, lo que iba a salir, que ya se veía que iba a ser una movida bastante gorda y a partir de ahí vamos a revelar ni más ni menos que la captura de pantalla que habla precisamente entre Florentino, perdón, entre Rubiales y Ceferin al respecto de Florentino. Ahí vamos. Este era con Juanma Castaño, Álvaro Nieto de The Objective. Atención. ¿Por qué Rubiales se compromete o da la cara? Vale, no, esto es una segunda parte. Dejadme un segundo que el primer corte está aquí. Correcto. A las tres y media se actualiza vuestra página con nuevas informaciones. Correcto. Ahora comentamos todo lo que habéis publicado hoy, pero sé que no me puedes dar todo, pero ¿me podrías dar un adelanto de lo que se publica a las tres y media de la mañana? Digamos que es una conversación de WhatsApp entre Rubiales y Ceferin. Conversación de WhatsApp entre Rubiales y Ceferin. ¿Es una conversación en la que se habla de algo relevante del fútbol español? Se habla de Florentino. Madre mía. Éramos pocos. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que sea una conversación entre los dos máximos representantes de la UEFA y de la Federación de Fútbol y hablen de Florentino. Rubiales y Ceferin hablando de Florentino. Ya no duerme nadie. Ya no me tires más de la lengua, pero se habla en términos muy llamativos. Muy llamativos para el cargo que ostentan los dos en ese momento, que es presidente de la UEFA y presidente de la Federación. Dime solo una cosa. ¿Quién está más duro con Florentino? Ceferin. Vale. Mañana tenemos lío. Bueno, pues ya os podéis imaginar por dónde venían los tiros. Ya lo veníamos comentando, lo veníamos diciendo, que efectivamente la cosa pintaba muy mal y por eso os he dejado de nuevo los cortes de Tomás González Martín. Puesto que ayer, como no estuve yo en directo, le comenté a Cristian. Pregúntale a Tomás sobre la reacción posible de Florentino, que esa es otra que está por ver. Y ya os digo yo que va a ser una reacción, a ver, no digo desproporcionada, porque no va a ser desproporcionado con respecto a lo que ha dicho Ceferin sobre él. Pero evidentemente Florentino no se va a quedar de brazos cruzados. Porque cuando alguien, y estos son los insultos, las capturas de pantalla, te llama idiota y racista y le dice además a Rubiales, no quiero hablar con Florentino. Bueno, ¿por qué es un idiota y un racista? Evidentemente son acusaciones tremendamente graves, especialmente la segunda, que lógicamente Ceferin deberá explicar ante todo el mundo. Porque si bien es cierto que no es ilegal en el sentido de que pudieran haberle pillado en algún escándalo raro, lo cierto es que es totalmente inmoral que a día de hoy y a esta hora, ahora mismo el presidente de la UEFA no haya dado explicaciones acerca de por qué llamó idiota y racista a Florentino. Es decir, la vida de un personaje público deja de ser privada, o por lo menos al respecto de determinadas informaciones de la prensa, deja de ser privada y deberías tener un poco de vergüenza para responder ante tamañas acusaciones. Es decir, si tú has hecho eso, entonces tienes que responder por lo que has hecho y lo que has dicho. Y en este sentido yo sinceramente creo que Ceferin debería dar explicaciones. Ya no sé hasta qué punto podría darnos el gusto de dimitir, porque creo que sería lo suyo, puesto que su imagen queda tremendamente dañada. Pero bueno, ya al punto de llegar a una dimisión no lo sé. Pero desde luego, en mi opinión, dar una serie de explicaciones, pedir disculpas públicas a Florentino, serían gestos nada desdeñables que, hombre, ayudarían a pensar que Ceferin todavía tiene un pie, un pie en la tierra. Porque evidentemente esto es algo que no se debe permitir ni se puede consentir, porque al final te hace ver que efectivamente el mundo, el establishment futbolístico, está contra el Real Madrid. Porque ya no es solo eso, es que fijaos cómo ayer llamábamos la atención de que todo esto se estaba produciendo en un entorno como el periodístico español, en el que efectivamente, absolutamente nadie, nadie, nadie estaba diciendo nada, ¿vale? Nada al respecto de lo que estaba ocurriendo con estos audios filtrados y con todo este tipo de cosas. Así que si hay alguien a quien esto no le parezca una vergüenza de verdad, que alce la mano y se lo haga mirar. Que ellos llevan a una persona que está dentro de la Fundación Francisco Franco, dentro de la cúpula del Barça. Entonces, claro, todos los que nos acusan al final son ellos. Pero bueno, como dices, todo lo malo que hagan al final es bueno para el Real Madrid. De que quiero hablar también un poquito, porque hemos tenido esa noticia de una reunión de Florentino en una cena de estas de gala. Lo que comentaba Jigel con Andrés Martínez, que parece que Macron hace cenas por todos, va a poner a Mbappé gordísimo. Y ahí fue Florentino, estuvo Mbappé y estuvo Macron. Y ha salido la información, que la tengo aquí de Andrés Sonrubia, que decía los detalles del encuentro Florentino-Macrón ayer en París. Macron le rogó que dejara ir a Mbappé a los Juegos, Florentino se mostró indiferente, el presidente de la República lo intentará hasta el final. Entonces, te quería preguntar, con esta insistencia que está dando Macron un día y otro y otro y otro, de venga, déjale ir, déjale ir. ¿Florentino puede ser capaz de acceder y de venga, dejamos que vayan Mbappé a los Juegos o... Bajantemente no. No, o sea, hubiera una situación política que no la veo, porque por alguna situación de intereses compartidos diferentes... Vamos a ver, primero que fíjate cómo se ha vendido la cosa, cómo se mente. Es una cena de la FIFA, primero. O sea, no es que Macron... Macron está ahí, digo, pero vaya como la gente, es una cena de la FIFA, pero la gente busca... Claro, Macron aprovecha que está también ahí Mbappé y Florentino que va a la cena de la FIFA con Gianni Fantino para hablar de esto. Claro, Macron se quiere apuntar el tanto. La única razón de esta cena es que yo he citado aquí a Florentino, a mi súbdito, para que Macron... O sea, Mbappé es del Madrid el 1 de julio, pero es que Macron es como diciendo... Es que como... Fíjate, esto es como una dictadura. El señor Macron, el populista, el Evo, diciendo... Es que como... Mbappé es francés, es mío. No, perdóname. Ningún francés es tuyo. Paga tú, paga tú. Mil millones y te lo llevas. No. El señor Mbappé es hoy del PSG y cuando llegue a los Juegos Olímpicos, si la peor copa va a ser del Madrid. Y lo sabes. Y vas tú, no es que yo había visto como si fuera un rey. Es que... Y el pasaporte no le dejo salir de Francia, sino... ¿Me has dado cuenta cómo funcionan los dictadores al final? Parece Luis XIV, ¿no? El rey sol. Eso es. Eso es. Eso es. Y he visto el populismo barato. Y aquí me reúno yo. Y aquí es Santa Florentina. Y Florentina dice... ¿Me puedo decir lo que quieras? Dice este señor... No, porque no quiera ir. Es que va a jugar la Eurocopa. Posiblemente así. Llega si dice al final. Ya quién sabe. Va a jugar hasta el 12, 14 de julio. Y los Juegos se empiezan de día después. Y están los Juegos hasta el 9 de agosto, el 10 de agosto. Posiblemente Francia puede llegar hasta la final también. Y no tiene vacaciones. Y cuando juega el 9 de agosto, posiblemente en una final de los Juegos Olímpicos, es que el Madrid juega la Supercopa de Europa tres días después. ¿Me entiendes? Es que... Ah, no. Lo más importante es Francia. ¿Le vas a pagar tu contrato? Si no, Macron. Por usted. Por el presidente Nacional del Estado. Le vamos a pagar al señor BNAP 50 millones para que se quede aquí. Hasta el Madrid te lo negaría. Es que el Madrid sí que le paga. El que le va a pagar nada más que nada menos que 40 millones de prima de fichaje, más le cuesta al Madrid 28 millones de fichaje porque va a ganar 15, pero sobre todo es que va a ganar con los derechos de imagen por 150 millones que produzca el primer año, que son 130 para él y 20 para el Madrid. Y después el año que viene, cuando sean 200, serán 160 para él y 40 para el Madrid. Es un ejemplo, ¿no? Y de qué es usted. O sea, el populismo de este barato es que como que los jugadores son venidos, los jugadores son venidos. El señor pertenece a una empresa que se llama Real Madrid. Y como yo me paga el debate, me paga el doctor J, me paga Cristian. O sea, yo no. A mí no me paga el presidente del gobierno español. ¿Eh? Como si dice, no, el señor Tomás González. Ahora llega a personas. Usted no puede tener el programa de Cristian porque usted es español y el pasaporte lo tengo yo. ¿Pero usted de qué va? El KMAP es de Gran Marí, que es, además, en un mundo europeo, digo, multinacional. Está en una empresa que se llama Gran Marí que está en España. Pero ahora he visto el populismo, he visto, y dice, ay, Macron, insiste en eso, para votar. Venga, y de edad después, he insistido durante 500.000 días al año para, 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 es que el Madrid es una dictadura, no nos deja. Pues vamos a ver, le paga usted. Este es muy barato, le paga usted. Fíjelo usted, págalo. Venga, el Estado francés le paga a MAP 500.000 millones y ya pertenece al Estado. Venga, hágalo. Hágalo, espágalo. De todo el país, oye, que paguen los demás, pero yo largo. Yo hablo gratis, esto gratis. Y qué bien me apunto, ¿eh? Es alucinante y diferentísimo. Y dice, este de que... Es que es normal. Es que, aparte, Macron, leemos que es muy pesado, es muy pesado. Pero para apuntarse tanto, le he dicho muchas veces, tú lo sabes. O sea, que va a acabar la Copa el 12, el 14 de julio, se mete 10 días después. O sea, va, descansa tres días y se concentra con el equipo nacional olímpico francés. Y no tiene vacaciones. No tiene vacaciones. Claro, porque... Queda. Claro, y además, como se va el Madrid, no se importa un pito. Claro, claro. Y mientras el Madrid, sin poder presentarlo, porque tiene que ir de un sitio a otro, y luego empieza la Liga, porque empieza muy temprano, más la Supercopa de Europa, si es que ganamos la Champions. O sea, que es imposible, es imposible. Pero bueno, al final es un poquito más el abuso de los políticos y de las federaciones con los jugadores. O sea, el abuso, pues digo, bueno, acabas de decirlo, si el Madrid no va a los Juegos Olímpicos, si termina la Eurocopa, veremos si el Madrid le presentaría... ¿Cuánto se pone en la Eurocopa? Vamos a ver lo que pasaría. ¿Cuál le presentaría tres días después en el Bernabéu? Y después que coge la vacaciones, ¿sabes? El 17 de julio, el 15, si Francia no gana la final, si gana la final, son dos o tres días más, claro. Entonces ya sería el 15, 18, 20 de julio, claro, una presentación ese día podría ser. Claro, entre una determinada Copa, veremos, ¿eh? Veremos. Sí, 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 sí. Vamos a ver porque, claro, también es que en julio, quieras que no, mucha gente sale de Madrid, ya en agosto ni te cuento. Y, claro, hay que hacerlo cuanto antes para que sea lo más grande posible, que venga el máximo número de gente que, al final, te da un poquito de espectáculo. Y continuar con Florentino, claro, al final, quieras que no, está en este enfrentamiento Superliga Florentino contra la UEFA y Zeferin. Y, de momento, pues hemos ganado la Champions hace dos años, estamos en la final de la Champions, somos el equipo junto al City, que más posibles de ganar la Champions los próximos años, son los proyectos más solventes. Pues, claro, yo creo que esta posición es decir, oye, a Zeferin tengo que ir a por él, ¿no? Porque mi proyecto está siendo superior al que está presentando la UEFA. Yo no sé si crees que Florentino pueda iniciar una especie de ofensiva contra Zeferin, a lo mejor intentar cargárselo del cargo. Vamos a ver, ¿sabes qué? En Madrid hace un año, dice, que entró en negociar con la UEFA, cuando fue Ben Reicher, la cual es la sede de la UEFA, dice, vamos a hacer, vamos a mejorar la Champions, hacer una Champions mejor. No esta, que ahora mete más partidos, pero lo decimos siempre. Otra vez con equipos pequeños, o sea, no juegas contra grandes desde el principio, juegas con dos grandes y a lo mejor siete normales o pequeños, ¿no? No es fácil, no es fácil porque, claro, Florentino está intentando llevar adelante la Superliga, y dice, si Zeferin sigue así, el dinero tiene que haber la sentencia del juzgado español. Cuando hay una sentencia que sea definitiva, que se diga a la UEFA de que el Madrid, el City o quien quiera, pueda hacer la Superliga sin problema, que falta la sentencia, y a Hugo, te acuerdas del apuntamiento de todos los jueces de la UEFA. Ahora falta la sentencia del juicio, por eso vinieron aquí a declarar todos en marzo. Cuando es sentencia, porque la UEFA de momento, sabes que está prepotente, diciendo, guau, se pasan un comitivo en el foro. Todo lo que dijeron, no hacen nada, o sea, siguen funcionando con ese desprecio de que todos los equipos de España, menos el Madrid y el de Barcelona, están con nosotros. En Italia se cargaron al Nelly, porque la Juventus estaba con el Madrid, ya se lo cargaron, cambiaron el poder, y el nuevo presidente tuvo que firmar con la Federica Italiana que nunca iría a la Superliga, se le ataron. Los ingleses de momento se salieron por aquello de Boris Johnson de defender la Premier y se buscaron el lombrigo y se salieron de la Superliga, presiones políticas. Los alemanes también, el PSG también, pero si hay una sentencia judicial ya, ya tienes el permiso definitivo. Una vez que haya la sentencia, que dice el Madrid, por eso va a presentar demandas contra la UEFA, porque este retraso me está costando dinero, me está costando mucho dinero la Superliga, no poder iniciarla, porque están negándolo a todos, negando la mayor, y con perjuicio televisivo y todo tipo. Una vez que haya la sentencia, vamos a ver lo que pasa. Entonces la UEFA ya tendrá que dignarse a negociar. A lo mejor, a lo mejor, vamos a ver. Ahora, si no, pues el Madrid ya tendrá, si ya el Madrid que el Madrid no negocia al cabo de dos meses, Florentino, ya has dicho que con 76 años está más guerrero que nunca, se pone a hablar con los Laurentiis, dueños del Nápoles que están a favor, se pone a hablar con el Olympi de León, el Olympi de Marsella, empiezan a juntar equipos y juntan 18 equipos, y te empiezan a hacer una Superliga importante. Y cuidado, y dices, no, cuidado. Si el Madrid, el Barcelona, el Nápoles, es un ejemplo, el Olympi de Marsella, el Olympi de León, y no sé, lo que digan. Y piensan que ahí hay dinero, y esos equipos empiezan a hacer. Esto lo importante es que muchos jugadores importantes vengan a esos equipos de jugar a la Superliga. ¿Se llama cómo se llama? Pues es el Zaragoza. Si el pronto Zaragoza tiene 100 millones, oye, que muchos jugadores están yendo a la Superliga, pues les pagan más. Cuando una remesa de jugadores se vayan a la Superliga, ya todos quieren entrar, porque ya hay más dinero, ¿me entienden? O sea, ahora mismo, haz un ejemplo. Ahora mismo, a Florian Pris nos fichan el Nápoles para la Superliga en vez del Madrid. Haz un ejemplo. Y fichan a Kimmich, que le queda dos años, y fichan a Musiala. ¡Ostras! Y todos los equipos. Equipos que tengan el Nápoles, que le han dejado a decir, oye, que los jugadores importantes son el Nápoles, y el Nápoles, y el Nápoles, y el Nápoles. Entonces eso lo cambia todo. Y el MVP estaría en la Superliga. Y el Nápoles estaría en la Superliga, o estaría en el Madrid. ¡Cuidado! Entonces ya eso cambia mucho, ¿eh? Cuando uno juega es importante, no importa los equipos, si estáis en el equipo de la Superliga, ¡uh! Todo el mundo quiere la Superliga. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ese es el trasvase. Entonces, claro, si hay 10, 12 equipos que quieren hacer una Superliga, y después hay otros que dicen, oye, 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 que se están yendo aquí, igual que la Premier tenemos, oye, vámonos para ti. Ese trasvase es el golpe. Cuando tú fiches jugadores que te los llevas para la Superliga. Claro. El Madrid sería el Nápoles, claro. El Barcelona también, el Barcelona tenía, claro, el Barcelona tenía que competirse en S.A. Para hacer eso, el Barcelona tenía que competirse en S.A. Y porque le cae un dinero y le saca, y puedes hacer fichajes, por lo menos dos. Por 300 millones, puedes hacer dos. Pero claro, tiene que haber más equipos y que haya dinero que hacer el trasvase. Claro, ha visto Frentino, ha hablado con los ingleses, ha hablado con el City, vamos a ver, ¿no? Ese trasvase. Pero claro, le falta la sentencia. La sentencia. Le falta esa sentencia, pero comentes un poco el efecto que hemos visto de la Premier, ¿no? Te hacen un contrato que te pagan mucho dinero, pues la gente quiere ir allí o Arabia. Empiezas a poner tanto dinero que los jugadores, sobre todo veteranos, se van para allá en vez de a Estados Unidos, que antes el retiro era China-Japón-Estados Unidos. Ahora es Arabia por el dinero que te pagan, ¿no? Así que bueno, al final es un poquito ese trasvase. Pero claro, como dices, al final Florentino quiere un poco intentar mediar con la UEFA que no hagan estas Champions que es horrible, ¿no? Que tiene un formato que nadie entiende, ni siquiera se entiende. Pero si siguen con esta actitud y el tema tienes, como has dicho, al final, la decisión final del juicio, la Superliga sería la única salida posible porque estamos hablando de esta UEFA que está tan guerrera contra la Superliga. Fíjate, es que el problema de la UEFA es que los presidentes no son de países grandes del fútbol, no ven el fútbol a lo grande. Kroos es un grande y me voy a lo grande. Me voy posiblemente con la decimoquinta en particular y me voy considerado un gran jugador que ya está muy alto en el piso, pero ya sabes que por treinta y cuatro se empieza a decaer un poquito, pero todavía sigue y me voy ahora. Y fíjate que egoístamente dice el año que viene viene a Pei y Hendrik y voy a estar en la misma cresta de la ola. Si no gana la Champions no estará por ahí, estará por ahí porque lógicamente son a Madrid y te puede tocar el City en cuartos y caer, pero si no estarás por ahí. El asunto es ¿qué pasa? Que el presidente de Antagüeras Platini viene de Francia y en Francia solo había el PSAC que es un equipo qatarí, no francés. Es un equipo de dinero de Qatar que pone Paris Saint-Germain pero es un equipo árabe. Entonces, ¿qué pasa? Francia no tiene grandes equipos. ¿Qué hacía Platini? Voy a ayudar a los modestos porque todos mis equipos franceses no tienen prestigio. El único equipo que ganó una vez al famoso Milán de Saki hace 30 años y el PSG que no ha ganado la Champions y dice no tengo más. ¿Qué pasa? Ahora viene después que a lo que voy Ceferín. ¿De dónde viene? De Macedonia. Capital. Escoxpec. Vamos, sí. Le pregunto a todos nuestros espectadores cuál es la capital de Macedonia y no tienen ni idea. Pues eso. Están de un país pequeño que es a lo que voy que no tiene fútbol grande y pasa. ¿Cómo ver fútbol? Lo ve en plan pequeño. Quiero ayudar a los pequeños porque mi país es pequeño. Tengo que dar cuenta la mentalidad. En vez de hacer una Champions que si fuera el presidente de la UEFA un americano estadounidense como el NBA ¿qué haría? Una gran competición. Claro. ¿O no? Claro. ¿Qué haría dinero por el Campeón? Esto no. ¿Qué es? ¿Yudas pequeños? ¿La tinilla ayudaba a los pequeños porque Francia no tiene equipos y después viene Alexander Zeppelin que es de Macedonia que no tiene equipos grandes entonces ¿qué quiero? Que Europa es el reparto que los grandes produzcan dinero para los pequeños. Eso lo que estamos viendo. Ha visto ahora nueve partidos en la primera fase. Pero no tiene... El Magido tiene cinco de los nueve equipos cinco no son grandes. Va a jugar con dos grandes como él y dos medianos y tres pequeños. O sea, es aumentar los pequeños. Lo que dijo Madrid que no quiero más partidos. Que quiero más partidos contra grandes. No. O sea, no con pequeños. Ese es el tema. Este presidente también ve el fútbol minimalista porque su país es minimalista. Haría falta un presidente de la UEFA como en su momento inglés o francés perdón o español o italiano ni siquiera alemán que tiene aunque tiene equipos que ahora tiene equipos pero dice que vean el fútbol a lo grande. Los italianos que ahora también han tenido crisis el Inter tiene dinero en Indonesia pero siempre tiene el Inter, el Milán y la Juventus. El Madrid tiene el Madrid y Barcelona y el Sevilla que ahora están en crisis precisamente por esto. Los ingleses tienen a seis equipos como ya sabemos cinco o seis siempre aunque el Arsenal y el Tottenham no ganan nada pero siempre son cinco o seis. El asunto es que si lo coge un presidente a lo grande ve una convicción a lo grande. Pero claro con esos presidentes cargarse a Zeferín sería posible tener pero qué pasa si Florentino o el Barcelona se mueven por detrás y dice tú has visto lo que ha hecho Zeferín aliarse al PSG aliarse el Atlético Marisa para defenderla y van a defender a Zeferín en contra de la Superliga. O sea, fíjate se han aliado todos con un presidente medio pero más fíjate qué ha hecho Zeferín por el fútbol europeo dime qué ha hecho nada es seguir el presidente y ayudar a los pequeños que lo dicen y te vas cargando a la competición porque la competición como hemos dicho siempre esta competición que para muchos es muy importante hasta el mes de febrero o marzo no tiene interés y eso y no todos los partidos en octavo de final y algunas eliminatorias tampoco tienen interés el Copenhague City por ejemplo que está muy bien el partido pero claro si es que una competición que nace en septiembre y que no tiene interés hasta febrero o marzo y que solo tiene interés febrero o marzo abril y mayo estamos fallando o no es un negocio que tiene que evolucionar desde septiembre claro y no produce o sea interés, interés, interés produce a partir de febrero o marzo claro está equivocado porque la liga inglesa juegan en agosto ya el City contra el Chelsea claro entonces la liga inglesa entre comillas para muchos tiene más interés lógicamente lógicamente claro porque aquí te estás con todo mi respeto con el Maritubo en Napoli después tienes el Sporting de Braga que nunca había estado en la Copa de Lopa siempre tienes saltardones con todo mi respeto pero claro si eso está muy bien si se lo ganan pero tiene que haber equipos más grandes claro es que al final las primeras fases son que haya una sorpresa siempre hay un grupo de esos que hay más más famosos y va a caer uno y lo demás es que algún grande caiga pero no tiene interés en el sentido este de no hay unos vuelos grandes y ambas aunque haya un vuelo grande como no es eliminatoria tú sabes que aunque se frente el Maritubo tiene un grupo si los dos se eliminan al saltardones y al bostro de Braga pasan los dos o sea no es nada ¿sabes? y ahora ahora va a ser nueve partidos en vez de seis son monos y qué y no es no y y qué y además por sorteo ya veremos con quién te toca sí pero hay grupos por lo cual sabes que te pueden tocar dos grandes dos medianos y tres o cuatro pequeños digo pequeños digo más modestos digo a nivel europeo claro con lo cual dices hay más partidos nada más más partidos claro son más partidos pero no son de calidad y al final pues la gente dice pues para ver un eso un City Feyenoord o un yo que sé un Madrid contra el Amberes por ejemplo que a lo mejor el primer partido en Madrid se toma un poco a cachondo del siguiente te mete seis y se ha acabado pues a lo mejor paso de verlo ¿no? a quien le gusta el fútbol o se dedica a ello pues lo verá porque es el Madrid o porque es el City pero el aficionado medio dice para qué voy a verlo si es un partido que nace muerto nace muerto porque sabes que uno va a ganar al 99,99% que sea el City o el Madrid o el Bayern contra este tipo de equipos entonces claro no ayudas a que hay enfrente de gente grande sino entre un grande y un pequeño lo cual al final pues no genera interés y entre los pequeños pues al final el mercado que coges es muy pequeño son aficionados de X equipo y tal y a lo mejor son equipos de ciudades pequeñas entonces es una competición la Champions que se están cargando y yo sí que creo que al final la Superliga puede ser la única solución ya saliendo un poquito del tema de Superliga y UEFA centrándonos en los fichajes porque obviamente estamos en un mercado ese apasionante porque sí que es cierto que Hendrick ya viene seguro Mbappé está cerca de ser oficial se ha hablado sobre todo este año de Davis que lo hemos hablado aquí bastante que parece que está ahora en temas de conversaciones y demás y lloró que sí que parece que se ha enfriado pero que ha surgido bueno lo hemos hablado aquí de los últimos dos meses más o menos ha sido el nombre de Franco más tanto uno el argentino que bueno sí que es cierto que sonó bastante fuerte y ahora como que se ha calmado entonces no sé quizás en qué punto se puede encontrar ahora mismo este fichaje porque al madridista le ha gustado bastante esta posible incorporación no sí sí eso va se está negociando bueno se está negociando y el Madrid está negociando y está aquí intentando obtener que le cueste menos el dinero a River Plate ya sabes cómo pues lo dejo allí cedido un año o dos con lo cual me reduce el precio con lo que hemos conseguido dos años pues le bajamos el precio de 45 a 30 a 35 y después le ponemos 35 más bonus de 10 y después cuando juegue en el Madrid pues se afuera un contrato de 6 años y si gana la Champions tiene bonos ya sabes si gana la Liga tiene bonos que recuperar a lo mejor el Madrid ahora quiere pagar por ejemplo 25 y el resto con bonos en el futuro porque le bajo 20 por la cesión dos años hasta los 18 que eso sí solo está un año entonces se puede a lo mejor son 35 pero después yo te lo que hago es que si el jugador juega la primera plantilla te pago bonos por título de Liga de Champions y esas cosas es lo que está negociando va tranquilo porque va a ser un jugador en 6 años por eso no hay esa prisa de que el Madrid no va a llegar ahora pues claro es un jugador que va a llegar al Madrid dentro de un año o dentro de dos que esté fichado de cualquier Rodrigo y Hendrik y Vinicius se le fichó un año antes ya sabes con 17 quedaron un año en este caso se quedaría puede que se quede dos claro entonces claro para bajar el precio y estar negociando eso por eso va y él quiere venir a Madrid o sea que eso si tú haces mucho las cosas en algún sentido viene el Madrid seguro vamos eso tranquilidad porque eso no es no es un fichaje que venga ahora o sea se está negociando pero no es un fichaje que se va a incorporar el Madrid ahora claro entonces por eso la fuerza del Madrid sabes que el Madrid prefiere discreción sabes como que no pasa nada ¿eh? ha visto los discreciones y de pronto en el Madrid se anuncia que no se va el Madrid siempre es eficacia y discreción y la discreción manda la discreción manda la verdad que sí cuando tú mucha gente habla se perjudica siempre sabes el máximo ejemplo es el fichaje de Guler que nadie sabía nada desde el Madrid era siempre Barça Barça va a ir al Barça se mete el Atlético se mete no sé quién de repente ficha por el Madrid fue como bueno pues es nuestro claro el Madrid en ese momento va y lo ficha efectivamente en los últimos días en los últimos días lo ficha efectivamente sí sí o sea al final pues bueno demuestra la eficacia del conjunto blanco para fichar y que también es un proyecto que atrae jugadores que esto al final es importante igual que hemos hablado del tema de la Superliga una buena competición te atrae ya para finalizar y que también es una buena competición Gracias.